Martes 16 de marzo 9 de la mañana, estoy en un camping de Rincón del Este, Villa de Merlo, el camping municipal, llegué acá el sábado después de hacer el cruce, muy cansado, ayer domingo, llovió todo el día, o estuvo encapotado con llovizna, y bueno, el sábado a la noche llovió, aproveché para descansar y editar de paso el video, lo edité completo. Es un lugar muy muy lindo, no solamente Rincón del Este, sino también este camping que está enclavado dentro de un monte de molles, molles antiquísimos, y de un tamaño, y de unas copas colosales. La verdad que la mayoría de los árboles en esta parte de Merlo tienen esa característica. Virtud que le atribuyen al microclima del lugar. El camping realmente es muy lindo, muy cómodo, tiene parcelas y mesas diseminadas por distintas partes, tenés partes con más sol, partes con más sombra, pero está adentro de una especie de monto autóctono, que es realmente lo que a mí me gusta. Y tiene muy buen servicio de parte de las personas que se encargan de atender, digo esto porque a veces si un camping es municipal hay personas que pueden pensar de que el servicio no es bueno, pero no es así. Acá realmente nos atendieron muy bien, y en un ratito vamos a salir hacia uno de los lugares que eran o son de mis preferidos, vamos a ver con qué nos encontramos en esta parte de San Luis, dentro de la Villa de Merlo. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? 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 Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Absolutamente. Gracias a vos. Animales. Animales sueltos. En el camino. Ahí está la señora que los cuida con un palito. ¡Chao! Hay que andar con cuidado en las rutas Más las que están dentro de los pueblos Estas cosas suelen pasar todavía Fin del viaje Este viaje que iba a continuar Por algunas localidades de la Sierra de San Luis Sí, de la Sierra de San Luis Porque nosotros estando en Merlo Estamos en la Sierra de Comechicones Que pertenece a la provincia de San Luis Pero no llega a ser la Sierra verdaderamente de San Luis La Sierra de San Luis tiene otra formación geológica Otra vegetación Y por ahí va a seguir el viaje Quedan pendientes algunos lugares que vamos a mostrar en otro momento Porque la cuestión del coronavirus Ha hecho que tengamos que volver Hay gente que te mira de mala cara Y me siento mal y va No sé por pegar la vuelta Todo el mundo está como Ayustado y está muy metido dentro de la casa No se ve un alma en ningún lado Son pocos los negocios que están abiertos Y la verdad que no da para estar filmando en una situación así No tengo ganas realmente de volver a Santa Rosa Tenía todo organizado para quedarme algunos días más Pero bueno Se nos frustra el viaje Por el momento Esto no va a quedar así Esta es la ruta 14 Provincial Que fue pavimentada en su totalidad Hace ya un tiempito Y pasa por todos los pueblitos Que están al borde de la ladera occidental de la Sierra de Comechicones Son muy pintorescos Pueblos muy antiguos Acá al costado mío no alcanzo a poder filmarlo Pero hay un olival impresionante Salimos recién de La Paga Vamos hacia Loma Bola Y estaremos cruzando por Altas Cumbres Para volver a Santa Rosa De todas maneras se logró lo más importante Que era hacer ese cruce por la Sierra de Comechicones Y dejarlo documentado para este canal Así que estaremos en un ratito más de Santa Rosa Espero curarme No sé si habrás visto Que estoy con una alergia Producto de unos gnocchi Con crema Y que bueno Soy un poco alérgico a unos lácteos Muchas gracias a todos Por hacer click En la suscripción Por hacer click En la campanita Por comentar los videos De la forma en que podés ayudarme A que este canal siga creciendo Y que pueda en algún momento No te digo vivir Pero por lo menos financiar Los costos que significan Moverse con un vehículo de este tipo Y generar a su vez A través de ese movimiento Buenos videos No lo considero un trabajo Lo tomo así como un trabajo Hay una responsabilidad Con la gente que mira este canal Y estamos tratando de generar un contenido Que deje algo Un poquito más interesante Que simplemente mostrar paisajes Y hacer comentarios bajos Muchas gracias De corazón Abrazo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!